La UNED es una universidad que yo creo que le comentaba a Pilar ahí fuera de micrófonos, que es la Universidad de la Última Esperanza, lo decíamos el otro día en la toma de posesión del nuevo rector, Alejandro Tiana, que es una universidad que permite que la gente, bueno, que en su momento no ha cedido al estudio universitario, entre otras razones por las que tenemos actualmente, por temas económicos, por temas de tipo social, pues pueda mantener esa esperanza, esa vinculación con la enseñanza universitaria a través de la UNED. Decíamos que la universidad es la última esperanza porque se adapta, se adecua perfectamente al ritmo de estudio, se adecua perfectamente a la necesidad de las personas. Comentamos que la universidad, al contrario que otras universidades presenciales, pues no necesita matricularte el primer año de toda la asignatura, es decir, en la UNED te puedes matricular de una asignatura y puedes ir a tu ritmo. Como modo de anécdota diré que un alumno de aquí de Linares, no voy a decir su nombre por razones obvias, pues tardó 22 años en acabar la carrera. Y la gente dice, oh, es un disparate. No, yo me quedo con la parte positiva. Durante 22 años mantuvo la ilusión y mantuvo la esperanza. Fue a su ritmo. Casado, padre de familia, con cuatro hijos, trabajando, y él decidió que iría a estudiar y que ella estudiara a su ritmo. Y la UNED se lo permitió. Empezó a estudiar cuando yo entré de tutor en esta universidad y yo mismo tuve el placer de darle el título a esa persona de aquí de Linares y además a la persona que yo la quiero bastante. Dentro de la oferta educativa que tenemos, fundamentalmente aquí lo que tenemos es acceso. Acceso a la universidad mayores de 25 años, mayores de 40 años y mayores de 25 años. De estas tres modalidades, me voy a permitir que me detengan ellas un poquito, porque son las que posiblemente más interesen. Tenemos las de mayores de 25 años, que es el acceso normal que tenemos a la universidad, en la cual el alumno se matricula de unas enseñanzas obligatorias que son lengua y literatura y comentario de texto, y luego tiene matemáticas y luego optativas en función del tipo de carrera que vaya a cursar. Anteriormente, cuando uno suspendía, bueno, pues suspendía y volvía a repetir el curso. Actualmente la UNED te permite guardar la nota de la asignatura que tú has aprobado para el curso siguiente. Nos estamos adecuando un poquito a los tiempos. Tenemos el acceso mayor de 45 años, que es para aquellas personas que superaron los 45 años y lo que quieren hacer es un ingreso a la universidad. Y entonces se matriculan solamente de dos asignaturas, de lengua y literatura y comentario de texto, y luego una pequeña entrevista para adecuarle un poquito lo que son sus expectativas a lo que es la oferta real y a lo que son sus necesidades reales de estudio. Y por último hay una opción muy interesante que es poco conocida, que es la de mayores de 40 años, en la cual una persona no necesita ningún tipo de examen ni de prueba para entrar a la universidad, simplemente con su experiencia profesional. Le voy a poner un ejemplo. Si una persona está trabajando en un despacho de abogados, como si fuera administrativo, o en una inmobiliaria, como si fuera administrativo, evidentemente esa persona tiene bastantes conocimientos de derecho que los tiene otra persona normal y corriente. Entonces parece un contrasentido que le hagamos un examen para ver si tiene conocimiento necesario en derecho para cursar esa asignatura, simplemente con demostrar que tiene una experiencia laboral de 10 años en ese campo de trabajo y una entrevista para adecuar un poco para que no se nos pierda porque tiene una alta motivación, tiene una gran gana de estudiar, pero hay que adecuar ese impulso a la realidad de lo que van a hacer. Pues simplemente argumentando esos 10 años de competencia profesional pasa directamente a estudiar la carrera dentro de esa rama en la que él está trabajando. Yo creo que esta es una opción muy válida y bastante desconocida. Simplemente es mandar el currículum y, bueno, se le valora el currículum, que normalmente no hay ningún problema si lo tiene justificado y con esa pequeña entrevista para adecuarlo, pues ya se puede hacer la esta. La UNED, como veis, tiene unas instalaciones que ya hace tres o cuatro años se adecuaron y unas instalaciones dignas y además tiene una infraestructura que permite llegar a donde no llegan los demás. Les había hoy comentado al personal nuestro aquí, bueno, que hoy tuviéramos una videoconferencia por si queréis ver cómo funcionamos. Entonces, una videoconferencia que comunique con esta, Linares, con Jaén, con Úbeda, puede conectarse con Andújar o con Linares, perdón, con Andújar o con Alcalá Real simultáneamente. Eso que nos permite que en el caso de que hay pocos alumnos en alguna carrera, en alguna asignatura, podamos dar esa asignatura presencialmente a través de la videoconferencia. Eso nos permite bastante juego. Tenemos también otra modalidad de acceso para aquellos alumnos que están haciendo carrera que se llama lo que nosotros le llamamos webconferencia. La webconferencia es una plataforma en la que yo, como tutor de este centro, Julián también como tutor de este centro, pues estamos impartiendo nuestra tutoría en el sitio donde estemos, en Linares, en Jaén, en Andújar, donde nos toque. Y el alumno puede decidir si quiere ir a vernos directamente en presencia, es decir, en tutoría presencial, o puede vernos desde su casa, a través del ordenador. Y puede estar en tiempo real viendo perfectamente el desarrollo de la tutoría. Puede intervenir, si tiene una webcam y un micrófono, puede intervenir directamente en la tutoría, desde su casa, hablando, o si no tiene micrófono y webcam, pues simplemente a través de un chat. Pero las posibilidades que tiene la UNED ahora mismo son bastante, bastante, bastante buenas. Actualmente tiene en torno, en la provincia, en torno a unos 2.000 alumnos. Aquí en curso de acceso tenemos, este año hemos tenido poquito, hemos tenido en torno a unos 30, pero lo que es la influencia de la zona de Linares es grande en la UNED. Es decir, estamos pensando que aquí hay curso de acceso, pero hay gente que estudia carrera, aunque aquí no se imparta. Y tenemos en torno entre los 250 y 300 del ámbito de influencia de Linares. Entonces, carreras que se pueden cursar, pues 27 grados. 27 grados como carreras arregladas, que van desde el ámbito de ciencias experimentales puras y duras, como pueden ser matemáticas, física, química, ciencias ambientales, hasta llegar, pues, de letras puras, filosofía, pasando por las intermedias, como puede ser psicología, pedagogía, filología de estudios ingleses, geografía e historia. Es decir, un abanico muy amplio de carreras, que yo creo que pueden dar respuesta a lo que el alumnado de esta comarca puede demandar. Además de eso, la UNED, pensar que la UNED es la universidad más grande de Europa, aunque parezca raro. La más grande de Europa tiene en torno a 220.000 habitantes, a 220.000 alumnos, con lo cual es la primera de España y la primera de Europa. Tiene una oferta muy amplia de másteres y de doctorado y de posgrado universitario. Es decir, tiene una oferta que ronda en torno a los 700 u 800 cursos. Es decir, ya casi ni me acuerdo de eso. Porque cuando alguien me pregunta, ¿tenemos este curso? Digo, espérate que lo miremos, porque de 800 no me acuerdo seguro. Bien, Andrés. Ambos hemos pasado por la UNED. Sabemos que es un método de trabajo riguroso, que implica calidad, pero al mismo tiempo tiene muchos medios y muchos instrumentos para poder estar en otro ámbito, trabajando, como decía, o fuera de lo que es el sistema educativo reglado y poder encontrar una opción para finalmente tener una titulación universitaria. Entonces, es fundamental que las personas que hoy nos están escuchando, pues que se animen, que vengan por aquí, que vengan al centro que tenemos en Linares, a la ULA de Extensión de Linares, que pregunten, que se informen y verán como todas esas expectativas que puedan tener en torno a los estudios universitarios, pues se les puede dar respuesta desde la UNED. Gracias. 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 Gracias.